Estamos con una trabajadora de la salud, ¿por qué marchás este 24? Hoy marchamos por memoria, verdad y justicia, nunca más. ¿Y qué te trae a la calle con tanta gente? ¿Qué pensás de la situación que estamos viviendo? Hoy es un día muy emotivo, de muchos recuerdos. Antes de salir hablaba con mis hijos, de mis padres que tuvieron que emigrar de un golpe militar del 73. Y justo se da el 76 un golpe acá donde muchos compatriotas perdieron la vida. No llegaron a destino y bueno, no estuvimos en el golpe militar. Fue algo muy doloroso y recuerdo grandes compañeros también que fueron mis maestros que hoy no están. Un día nostálgico. Bueno, pero estamos nosotras. Sí, obvio.